Analizaremos en 3D al irrompible Ford T. Vamos a comparar el motor con uno moderno para ver qué fue lo que cambió y qué es lo que sucedió con la confiabilidad de los autos nuevos. El motor trata de un 2,9 litros y 4 cilindros. Como primera observación podemos notar que el cigüeñal es de gran radio y las bielas son muy largas. Esto se debe a varias razones. En 1908 Henry Ford creía que un motor era más eficiente mientras más carrera tenía el pistón, de esta forma se podía aumentar el torque fácilmente. Como contra, debido a que las partes eran más pesadas, el número máximo de revoluciones al que el motor podía girar era mucho menor, siendo de 1800, lo que resultaba en menos potencia final. No obstante, el bajo número de revoluciones le daba un muy buen consumo de combustible, siendo de 5 kilómetros por litro. Un motor moderno consume un promedio de 10 kilómetros por litro. Considerando que el combustible de hace 100 años era de 40 octanos, sin refinar ni aditivos especiales, los 5 kilómetros por litro del Ford T eran realmente buenos. La compresión del motor era de apenas 4,5 a 1, la mitad comparado a un auto de hoy en día. Esta baja compresión permitía al Ford T funcionar con kerosene o alcohol. La baja compresión también hacía que sea fácil arrancar el motor con una manivela. No fue hasta 1919 que se introdujo como opcional el arranque eléctrico. Tampoco tenemos que olvidar que el motor era alimentado por un pobre carburador con algunas regulaciones manuales. Otra ventaja que tenía el Ford T comparado a automóviles modernos son en realidad su falta de partes. No había bomba de combustible, el tanque se encontraba elevado y este fluía por gravedad. Tampoco tenía filtro. Se usaba una pequeña vejiga donde los sedimentos caían y luego se abría una válvula para sacarlos. Es cierto que se perdía algo de combustible en el proceso, pero también hay que resaltar que no hacía falta buscar un filtro nuevo cada tanto. Antes de continuar quiero agradecerle a Skillshare por patrocinar este video. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para personas como vos que quieran aprender y mejorar sus habilidades. Existen miles de clases de todo tipo como fotografía, Photoshop, animación 3D como las que yo hago, etc. Y por ejemplo, estuve tomando clases de solidwork con el maestro alemán Tiberius Winkler sobre cómo modelar superficies complejas. Optimicé muchos procesos, sobre todo, mejoré habilidades básicas que ya tenía, ya que las clases arrancan desde un nivel principiante. Está todo muy bien organizado por partes. Lo bueno es que tenés los subtítulos para no perderte nada y están preparando la web completa en español para que sea bien fácil de entender. Además, las primeras mil personas que utilicen este link de la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes. Otra parte que no tenía es la bomba de agua. En realidad esta unidad solo fue usada en primer año y luego retirada permanentemente. De esta manera se evita tener problemas con los sellos, roturas, etc. El agua se movía naturalmente por gravedad. Todos sabemos que el agua caliente se va para arriba y el agua fría para abajo. Esto genera una circulación natural de agua. El circuito de refrigerante no era presurizado. Cada cierto tiempo había que cargarle agua debido a las pérdidas por evaporación. Pero esto también evitaba que por alta presión una manguera de agua explote, lo que en cierta forma aumentaba la confiabilidad. Otro elemento que faltaba en el motor era la bomba de aceite. Al no haber bomba de aceite significa que tampoco puede fallar, por lo que la confiabilidad aumenta a otro punto. El sistema de lubricación era primitivo. Cada vez que el cigüeñal pasaba por la parte baja, golpeaba el nivel de aceite salpicándolo por todos lados. El aceite era el mismo que el de la caja de cambios, que con cucharas también hacía el mismo papel y subía el aceite hacia el lado del motor. Otra ventaja de usar una biela larga es que reduce el ángulo de inclinación. La fricción y cabeceo del pistón disminuye y la cantidad de aceite requerida en esta zona es mucho menor. El desgaste también baja y eleva levemente la potencia. Con menor fricción, la temperatura también es menor. Por supuesto, este método de lubricación no permite altas revoluciones y además genera espuma en el aceite, algo que es malo. En pocas palabras, se puede decir que el único accesorio que tenía el motor era una sucia correa de cuero tejido que solo movía el ventilador. El árbol de levas no es movido por correa, sino que por los ultra confiables engranajes, eliminando totalmente otra razón de falla causada por las correas cuando se cortan. El bloc es de acero al vanadio, una aleación avanzada para la época que le daba tenacidad y resistencia, disminuyendo la formación de posibles fisuras. Las válvulas no están en la tapa, sino que están invertidas y en el bloc, haciendo que no haya interferencia entre pistón y válvula. La tapa de cilindros es extraíble para permitir reparaciones llegado al caso, y es del tipo flathead. Solo contiene las bujías, no obstante, si bien este tipo de tapas es muy económico y confiable, reduce la eficiencia drásticamente en comparación con un automóvil moderno. Aunque para el Forte, el cual giraba a solo 1800 revoluciones, las pérdidas son bajas. Otro gran detalle que no podemos omitir es que el cigüeñal solo tiene 3 bancadas, en lugar de 5 como en un automóvil moderno. La menor cantidad de bancadas aumenta la exigencia del cigüeñal, ya que no tiene tantos apoyos. Aunque considerando que cada cilindro solo produce 5 caballos, esta cantidad resulta acorde y elimina superficies de fricción innecesarias. Por último pasaremos al sistema de encendido o salto de chispa. No hay distribuidor de alto voltaje, pero lo que si hay es una caja con 4 bobinas multichispa individuales. Estas bobinas son accionadas por un conmutador o distribuidor de bajo voltaje, haciéndolo más costoso, pero también más confiable, y aseguraba la quema de cualquier cosa que ingrese al cilindro. El sistema multichispa hace que si la primera chispa falla en encender la mezcla, la próxima si lo hará, reduciendo los Mifires al mínimo. Las bujías y cables eran simples y no tenían tecnología antirruido como es necesario hoy en día para permitir el funcionamiento de la computadora, lo que resulta en una chispa más fuerte. El orden de encendido convencional es 1-3-4-2, pero el Forte usa 1-2-4-3. Esto no genera ninguna diferencia, es exactamente lo mismo, pero en espejo. Por último, el Forte solo tenía dos marchas hacia adelante y una hacia atrás. Estas eran manejadas rápidamente por pedales más una manija. El sistema de engranajes es del tipo planetario, distribuyendo las fuerzas más parejo y aumentando la durabilidad. El pedal de la derecha era para accionar el freno. El acelerador era mediante el bigote derecho, subiendo o bajando. El avance de encendido era manual para abaratar costos y se hacía mediante el bigote izquierdo, el cual variaba los grados de avance. Si bien el T fue diseñado para solo nafta o gasolina, esto también permitía funcionar con otros combustibles. Era muy importante recordar bajar el avance al mínimo antes de encender el motor con la manivela. Caso contrario, la mezcla se encendería antes que el pistón de la vuelta e intente arrancar al revés, resultando en un posible brazo quebrado del operador. Más allá de todo lo antes mencionado, se puede decir que el Forte es una máquina imbatible de la ingeniería. Simple, confiable y barato. Con las pocas partes que tenía no había mucho por romperse, pero había que estar muy atento a los fluidos, saber regular constantemente el carburador, sistema de encendido, recordar vaciar la mugre de la nafta, etc. Un Forte regula al ralentí a 500 revoluciones, mientras que un auto moderno lo hace entre 700 y mil revoluciones. A modo de comparación, un motor de moto de tan solo 0,2 litros puede producir 20 caballos a 10 mil revoluciones y 18 newtons de torque a 8 mil. Un automóvil moderno de 1,6 litros gira a 6 mil revoluciones, produce 90 caballos y 140 newton metro de torque a 3 mil revoluciones, pesando 900 kilos. El Forte con su motor de 2,9 litros, tiene 20 caballos de potencia, gira a 1.800 revoluciones y tiene un sobresaliente alto torque de 111 newtons a 900 revoluciones. Su peso es de tan solo 500 kilos. Con todo esto podía alcanzar los 70 kilómetros por hora y con leves modificaciones, aumentando la compresión e instalando pistones modernos más livianos, se puede exceder muy fácilmente los 100 kilómetros por hora. Se convirtió en el primer auto en ser modificable y tener partes tuning de motor. El Forte venía en muchas carrocerías según el fin que uno necesitaba, inclusive se le podía dar el uso de tractor. De 1908 a 1927 se produjeron 15 millones de unidades de las cuales se estiman que hoy 60 mil siguen en marcha. En el ranking de ventas mundiales de la historia, el Forte todavía ocupa el noveno puesto en ventas, aunque comparando la cantidad de la población mundial de esa época con la actual, la cual es 4 veces mayor, el Forte en realidad estaría primero con 60 millones. Mi nombre es Francisco y podés ayudarme compartiendo el video con tus amigos y dándole like. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.